Ríos considera que la precandidata Constanza Moreiras no sea postulada a la vicepresidencia. A su vez, el presidente de la mesa reflexionó sobre el futuro de la fuerza política en Artigas. Yo pienso que Constanza es una... el Frente Amplio es muy diverso. Y en realidad Constanza es presentada por un grupo político, por un grupo político minoritario entre el Frente, pero además fue apoyada por muchísimos sectores de bases que la promovieron y creo que consiguió muy bien su candidatura. Ella la va a tener que trabajar y ver qué pasa, pero no creo que esté en las posibilidades de la vicepresidencia. A nivel local, el Frente Amplio, ¿cuáles son los problemas que más va a tener que encarar, así como levantan el receso? Bueno, ni bien levanta el receso, el Frente Amplio lo que tiene es tratar de trazar una estrategia política para todo el periodo electoral, que comprendan las internas, las nacionales y después las departamentales. Habrá que hacer un plan global, naturalmente priorizando lo que es primero y después ir viendo cómo se van adaptando las cosas. Pienso que por el tema de las elecciones nacionales, es clarísimo que vamos a tener que trabajar intensamente todo para lograr tener un diputado que sea de frente amplio, para tratar de conseguir las mayorías necesarias para lograr a nivel nacional un triunfo de Tabaré con mayorías parlamentarias que facilita mucho el gobierno.